Bienvenidos al curso de contabilidad de costos 2. Existe la necesidad de estándares en la empresa para lograr mayores niveles de eficiencia. Si no hay estándar, no hay mejora, decía Taichi Ono, el arquitecto del sistema Lean en la fábrica Toyota. Se refería especialmente a un adecuado y eficiente manejo de los costos, en base a estándares y presupuestos que optimizan el uso de recursos. La contabilidad de costos en este contexto permite determinar variaciones entre lo presupuestado y lo ejecutado, entre lo estandarizado y lo realizado, como indicador de eficiencia. He ahí la importancia de los temas que vamos a tratar en la asignatura. Esa es la necesidad que tienen las organizaciones para lograr mayores niveles de eficiencia en estos momentos. ¿Interrogantes como los costos comunes pueden separarse? ¿Existe diferencia entre los reportes de costos internos y externos? ¿Podrá la contabilidad de costos evidenciar la eficiencia empresarial? ¿Qué tan importante es planificar utilidades? Todas estas interrogantes pueden ser respondidas a través de un eficiente análisis de costos en la gestión, que justamente es lo que motiva la existencia de esta asignatura para poder complementar el conocimiento que los estudiantes requieren de los costos en la gestión empresarial. Quien los acompañará en esta interesante aventura de comprender la función de los costos en la gestión empresarial es José Luis Cabo Antico Salas, contador público, graduado en la Universidad Nacional de San Antonio de Cusco, licenciado en Educación por la Universidad San Ignacio de Loyola, magíster en Administración de Negocios por la Universidad Católica de Salta en Argentina, magíster Ciential en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible por la Universidad Nacional del Centro del Perú, con una segunda especialidad en el Learning en la Pontificia de la Universidad Católica del Perú, así como haberse desempeñado como auditor en empresas del sistema financiero durante una prolongada temporada. Me desempeño actualmente como consultor en temas de gestión, tanto para empresas privadas, comerciales e industriales, como empresas del sector microfinanciero, además de mi labor como docente universitario a niveles de pre y posgrado, tanto en maestría como en doctorado. Empezamos una nueva etapa de compartir conocimiento, experiencia y nuevas expectativas para comprender el desempeño de los costos en las organizaciones. Bienvenidos al curso de Contrariedad de Costos II. Bienvenidos a la Universidad Continental. Contrariedad de Costos II.